Que fuerte me hace empezar de nuevo Que duro mandar suspiros al cielo Que niebla, más densa me nubla Me gusta el compás que sale de ircalle De atrás, de atrás de los pares Donde se cuecen las ideas Donde no existen los modales Solo respeto a raudales Nubes de incienso y vasos rotos Ideocante Sin manos voy mirando el volante Yo sé que siempre estaré por aquí Si tú piensas en mí Porque la vida pasa en unos instantes Esto no es una idea letargada Que me ha dado la edad Yo nunca estuve en los bares Estaba en la calle de atrás A las sombritas pa' poder fumar Arreglando el mundo trajo una cala Si te tengo cala Hay dos puñales dentro de tu mirar Yo siempre he sido fakir Lo demás todo fatal De como he conocido al Mario Que te puedo contar Solo que nacido en los bares Fue en la calle de atrás No falla el ritual de mi gente Seguro de esperar tío Vicente De nuevo cantando de cruz de la voz Me gusta el compás que sale del callejón De atrás, de atrás de los bares Donde se cuecen las ideas Donde no existen mudales Solo respetas rogales Lúpes de incienso Y vasos rotos Y viejo café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!